La fiesta va a empezar Nos vamos a alegrar y le daremos gloria a Dios su majestad Prepárate mi hermano, la fiesta va a empezar Y con el azareno nos vamos a gozar Prepárate mi hermano, la fiesta va a empezar Y con el azareno nos vamos a gozar También con la acordeón nos vamos a alegrar Y con el bajo sexto nos vamos a gozar Cantando esta alabanza nos vamos a alegrar Y le daremos gloria a Dios su majestad Nos juntos liberaremos gloria a Dios su majestad Y le daremos gloria a Dios su majestad Se mueve la mano de Dios con su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, 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 con poder Ya llegó, ya llegó, ya llegó el consolador Ya llegó, ya llegó, ya llegó mi salvador Con, 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 con Con su palabra viva, se mueve la mano de Dios Con su palabra viva, se mueve, se mueve, se mueve con poder Con, con, con poder, con, con, con poder Con, 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 con poder, con, con, con poder Ya llegó, ya llegó, ya llegó el consorador Ya llegó, ya llegó, ya llegó mi salvador Con, con, con poder, con, con, con poder Fuerte los aplausos para Cristo Para Cristo son los aplausos en esta noche Aleluya Gracias por ver el video